El director del rasgo municipal, Lorenzo Iñiguez, dijo que el rasgo tipo TIF, a pesar de que ya está listo, será inaugurado después de las elecciones. No, mira, realmente no sabemos nada al respecto qué día prácticamente nos vamos a pasar para allá. Yo considero que, pues ahorita es veda electoral, no creo que puedan bajar personas que deben de estar aquí en su inauguración, que yo considero que el presidente municipal muy probablemente puede hacer que baje el secretario de Zagarpa. Yo considero que por las cuestiones políticas en este momento que hay, porque el gobernador seguramente va a estar por acá inaugurando también, junto con algún secretario, algún subsecretario, es una obra magna, es una obra que gracias al licenciado Sacre, que ese recurso aterrizó. Agregó que el rasgo se pensaba realizar en el año pasado, sin embargo, el recurso se logró bajar en esta administración, y una vez que esté inaugurado, empezarán a matar en este, y unos cinco meses después se realizará la certificación. Primero se tiene que pasar el rastro de Aldama, el rastro viejito, a matar al nuevo rastro. Y después de cinco o seis meses que se trabaja en aquel rastro, vienen de México y hacen la certificación de tipo de inspección federal. Si pasa esos requisitos, entonces ya la certificación se aprueba, y entonces va a pasar a ser un rastro de tipo de inspección federal, o sea, como tal. En cuanto a la capacitación para quienes van a trabajar en este nuevo rastro, dijo que será el área de recursos humanos la encargada de la contratación. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. El Cuerpo de Rescata Aguilas Doradas está solicitando la intervención de las diversas corporaciones policíacas para que pongan un alto a las personas que se la pasan boteando, sin que realicen servicios de primeros auxilios en este municipio. Bueno, hay por ahí un oficio en el cual una persona como yo ha insistido en las instancias policíacas que chequen esta situación. Aquí entra gente de Tres Valles, de Tierra Blanca, dicen ser herún, que vienen a botear sin trabajar en esta zona. Por ejemplo, en esa ambulancia hay testigo, hay por ahí un periódico en donde yo fui a sacarlos de San Bartolo, donde ya estaban permanentemente boteando. Cuestión de que el único que ha peleado en esta situación ha sido yo, porque a nosotros nos afecta, de que en un momento dado, como en este caso, a nosotros prácticamente nos afecta, porque son unidades desconocidas para el pueblo de Tres Valles, por eso es que nosotros tenemos una base donde estamos haciendo nuestro boteo, donde hacemos nuestra guardia. Este es el lugar, por ejemplo, en Miravalle, este es donde nosotros estamos permanentemente. Señaló que por el momento ellos no están realizando boteos debido a que la Cruz Roja está realizando su colecta nacional. Por lo tanto, una vez que concluya esta, continuarán solicitando el apoyo de la ciudadanía. Poco a poco, dijo el delegado regional, que han estado adquiriendo equipo de rescate, además de que está una ambulancia en reparación. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias. 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 Gracias.